Con el propósito de poner en práctica las acciones para responder a situaciones de vulnerabilidad, amenaza o riesgo, y además de fomentar la cultura preventiva, el Comité de Actuación en Caso de Emergencia de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Caracas, participó en el Simulacro Nacional de Sismo, donde se desalojó a toda la comunidad uevista. En este sentido, la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Marian Hanson, manifestó. Sabemos que Venezuela es un espacio, un territorio sísmico, y por tanto siempre tenemos que estar preparados. De manera que además nos estamos sumando al ejercicio nacional, al simulacro nacional, como la Universidad de la Revolución, que lleva a cabo, desarrolla todas las políticas del gobierno revolucionario, del gobierno nacional, en este momento de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, pero también de lo que fue el alineamiento del comandante supremo Gochávez. La gestión de riesgo es muy importante para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan proteger sus vidas y proteger a todos los de sus familiares y los que están alrededor. De manera que este ejercicio no solamente queda acotado al campus de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sino también se tiene que extender a las familias, a los hijos, a los hermanos, a los padres, a los esposos, a las esposas de todos los miembros de la comunidad universitaria. El capitán del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, Douglas Pérez, expresó. En esta oportunidad nos encontramos acá brindándole el apoyo al personal de la UVB en esta práctica de desalojo, que se consolidó de forma o de manera eficiente, bien establecida, con parámetros bien fortalecidos. Hubo un desalojo masivo de aproximadamente 2.145 personas en un tiempo de 8 minutos aceptable, bastante aceptable, entre ellos personas con discapacidad motora, discapacidad visual, y fueron desalojados de forma eficiente. Eso quiere decir que estamos trabajando bien, se hizo un trabajo en equipo, y están bien, bien preparados esta brigada de emergencia acá. Por último, el responsable del Comité de Actuación en Caso de Emergencia de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Ismael Chirinos, acotó. En la Universidad Bolivariana, en estos momentos, se está haciendo una cultura de gestión de riesgo. Y esto tiene que hacerse progresivo. Nosotros, como encargados del Comité de Emergencia, estamos enlazados directamente con el Gobierno Central en crear este tipo de actividades. Ya esta es la quinta vez que nosotros hemos hecho este desalojo, y ya las personas están habituadas hacia la gestión de riesgo. Yo felicito a toda la población de la universidad, estudiantes, administrativos, obreros, docentes, en esta participación masiva en este desalojo. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Síguenos en arroba vb y entérate de todo lo que ocurre en nuestra Casa de los Saberes.